Continuamos con esta entrega de NDL. Muchos opinan que el rap, el hip hop y otros géneros urbanos representan la poesía de la marginalidad. Para Michelle Nova o Buloba, como es conocido dentro de la industria, fue difícil abrirse a paso haciendo este tipo de música. Hoy día, con casi tres años dentro de la industria musical y en su carrera profesional, es considerado un rapero de primera categoría. Y hoy tengo el privilegio de recibirlo en NDL. Bienvenido. Contentísima de que estés aquí y sobre todo de enterarme de primera mano de cosas interesantes, pero también de algunas como que a uno le causan un hito. ¿Tú eras fanático de la Casa de Cristal? Eso es así, real. Salí del colegio, quería embararme a ver ese programa de una vez. ¿Qué se siente estar detrás de las cámaras, ser espectador y ahora ser parte del mundo artístico? Bueno, siempre lo soñé, siempre tuve un norte, siempre tuve un objetivo y siempre le decía a mi mamá, algún día yo voy a traer, por ejemplo, un premio de los, cuando eso era lo Casandra, o bien de un programa, ella me decía, sí, tú vas a mi hijo, sigue soñando. Yo te lo decía, te lo decía, te lo decía. Pero te lo decía, te lo decía, sarcástica, sarcástica, por saber de corazón nunca me va a hacer eso. Entonces, me siento súper bien porque he podido manifestar mi música y he podido establecerme musicalmente. qué condiciones tú veías en ese momento en ti mismo bueno era difícil porque era con hipo cuando yo empecé empecé el grupo de la persona fue el soldado más sobresaliente de ahí porque más brilló el que más se notó el talento más palpable luego me lanzó como solista eso fue reciente y mucha gente aportaba en el fracaso cuando sale de un grupo como pero la voz salió de willy colón yo creo que explica una cosa tú te desarrollas en la música urbana y los ejemplos que me estás poniendo van muy de la mano en el género tropical porque yo empecé con el hipa pero luego hizo un crossover lo que fue la música comercial eso fue lo que más me ayudó a darme a conocer porque yo era conocido en el barrio globo a los tigres a la calle lo que yo representaba lo que yo expresaba porque sólo lo que está viviendo en el momento que era lo que me rodeaba lo que yo vivía cuando hago el crossover que fue después cuando mi participación en lo que descapé el soberano cuando hubo todo esa luz cuando vemos el que me aconseja don miguel o vaqueró me el email que mi hermanita yo dije bueno yo tengo que hacer el crossover tengo que dar el paso porque no puedo quedarme en el barrio tengo que crecer musical y personalmente y de que salgo de ahí el mes suelto tú puedes hacer lo que tú quieras por tu lado tú por tu lado eso fue el boom eso fue como mi gasolina de barillán es más elevado el hip hop versus lo comercial o sea el que canta cuando tú cantas hip hop la gente siente lo que tú dices tú le influye entiende y eso fue lo que yo me gané como yo digo mucho cuando subo mucho post yo me gané el respeto a los tígeres y el amor de la mamichula de donde nace tu cultura musical como la aprendes porque como decía en la introducción en tu presentación en la música urbana está asociada de primera mano con la marginalidad con la realidad de los barrios que no necesariamente es la mejor que está asociada a la pobreza está asociada a las drogas y por otro lado sí también está asociada a un instinto de superación pero donde viene la cultura es empírica o has estudiado música bueno no estudiaron esa empírica de experiencia propia en el barrio lo que yo vivía lo que yo veía lo que yo sentía cuando pasaba por un mal momento lo desahogaba con el referentes internacionales que aprecia que sean referentes musicalmente hablando para ti quiénes son o quiénes han sido para mí el primero fue un rapero que se llama notores y famoso que fue la contraparte de tupac fue la guerra ese es el mismo porque expresaba lo mismo yo expresaba en la calle el tigeraje y fue una persona que cambió el curso lo que fue el hip hop fue el primer artista que se le dio un álbum de michael jason cuando ningún rapero salía ahí fue el primer artista que le metió el pop al hip hop que le dio los colores nuevos junto a pedir a postar y creo que eso fue lo que también luego para mí hispanoamericano daddy yankee porque una persona que se ha mantenido y soy seguidor de sus inicios una persona que se ha establecido la música urbana han venido muchos artistas y él sigue ahí saben que por primera vez y mira que he entrevistado a muchos de tus colegas urbanos pero por primera vez se me ocurre porque ustedes permanentemente hablan del tigeraje cuando ustedes son en la tarima cuando se hacen famoso cuando se hacen artistas porque hay una vena en esencia se les va el tigeraje o eso queda dentro de la vena depende como tú lo manejé eso queda porque tú no puedes perder el escenso el camino está hecho la zapata y la plataforma ahí están ya estás aprendiendo inglés sabes un chin tienes la vista ahora bien he viajado ya pero no fuera de la música por todo lo bueno que viene la verdad que un placer tenerte con nosotros y a partir de ahora y hasta el próximo domingo a todos ustedes les deseo en sus hogares que su semana esté llena de luz nosotros cerramos en grande con la música de buloba a tu salud ella me dice que quieras un coro conmigo que me brecha por internet cuando estoy con mis amigos